73% de los consumidores en todo el mundo eligen marcas comprometidas con la sostenibilidad, pero con el auge de la conciencia ecológica también surge la duda, ¿es real o solo es greenwashing? Soy Hans Hatch y en este episodio de Random MKT abordaremos exactamente este tema, tendencias verdes, marketing sustentable y su influencia. Comenzaremos sobre los retos que enfrentan las empresas al adoptar estrategias ecológicas y distinguirse entre sus esfuerzos auténticos y simples tácticas de marketing. Veremos el cambio en el comportamiento del consumidor, compartiremos algunos ejemplos exitosos, brindaremos consejos para las empresas que están trabajando en esto, porque en la era moderna el marketing sustentable no es una opción, es una expectativa. Comenzamos Random MKT. Marcas por aquí, consumidores por allá. Estamos rodeados de tecnología, marketing, negocios, emprendedores, publicidad e innovación. En Random MKT, Hans Hatch es el comandante que te ayudará a ganar la batalla del ABC de un futuro que ya es realidad. Y bueno, Randoms, para empezar el programa de hoy tenemos el privilegio de contar con una voz autorizada en el tema de sostenibilidad. Les presento a Carla Echenique Trigueros. Carla es consultora en sostenibilidad y aprendizaje con un profundo interés en la innovación ambiental y social. Su formación, pedagogía, combinada con un MBA en desarrollo de sostenibilidad, la posiciona como, obviamente, un especialista en el campo. A lo largo de su carrera ha colaborado con empresas de renombre como Kitzaña, Migros, Papalote del Museo del Niño, Editoria Esfinge. Actualmente ejerce como Head Sustainability en Agencia Verde, una agencia líder, obviamente, en consultoría de sostenibilidad, eco-innovación y comunicación de impacto. Carla, un honor tenerte por aquí con nosotros. Gracias por unirte a la conversación en Random MKT. Muchísimas gracias, Hatch. Muchas gracias por la información. Estoy emocionada, ¿eh? Estos temas se ponen buenos. Muy buenos y muy tendenciosos. Fíjate que hace rato estaba, estaba impartiendo un diplomado y justamente estábamos hablando del tema del, de que para las nuevas generaciones, bueno, mejor no me adelanto. Vámonos un pasito para atrás, para platicarte que solamente tenemos muchos, tenemos muchos randoms que nos escuchan, que no dominan este tema, que son de otra área, pero que quieren emprender, que tienen sus negocios, que están terminando. Entonces, me gustaría, te digo, ir un pasito para atrás y entender realmente lo que representa. ¿Qué desafíos o qué obstáculos tiene una empresa que quiere implementar este tipo de estrategias? O sea, ¿de qué hablamos de sustentable? O sea, ¿qué es una estrategia sustentable? Pues mira, la realidad es que hay obstáculos en muchos niveles. En primer lugar, especialmente en México no existe una regulación que nos impulse o que impulse a las empresas a reportar en sostenibilidad, hacer iniciativas de sostenibilidad. Entonces, pues aquí en México tenemos una combinación muy interesante de empresas que de manera voluntaria estamos haciendo muchas cosas, desde campañas de marketing o ya estrategias chonchas de sostenibilidad corporativa. Y uno de los retos, bueno, realmente es que todavía hay mucha gente que no sabe qué es. Y sobre todo, yo siempre cuando presento a Agencia Verde a clientes potenciales, les digo, es que nosotros no somos hippies. Entonces, es como que nos ven a la sostenibilidad como un tema de un nice to have, ¿no? Algo de, ah, bueno, filantropía, algo que está bonito, pero no ven la relevancia que tiene la sostenibilidad en los negocios. Y creo que ese es el primer error, porque ya en el mundo en el que vivimos, hablar de sostenibilidad es hablar de KPIs, es hablar de reputación, es hablar de riesgos financieros, es hablar de eficiencias, por ende ahorros operativos. Entonces, bueno, conlleva muchas cosas. Y específicamente, hablando ya de marketing sostenible y de comunicación, pues es que las personas, los creativos que están detrás de las grandes campañas de marketing, precisamente no tienen experiencia en temas de sostenibilidad, porque es distinto. Los creativos, te lo digo yo porque ahorita tengo un equipo de creativos atrás de mí, que de repente me dicen, Carla, es que cómo vamos a poner todo eso en la etiqueta. Y yo, es que se tiene que ser transparente. Entonces, hay que encontrar un punto medio, ¿no? Esta cuerda, esta pelea de la cuerda, es decir, hay que mantener la creatividad, pero en sostenibilidad, cada palabra que dices tiene un significado. Entonces, los mensajes, todos tienen que estar sumamente bien pensados, porque una palabra puede significar otra cosa completamente distinta que otra. Sí, tiene que estar totalmente alineado a toda esa estrategia. Como te dices, desde el pequeño detalle en el empaque, desde el detalle en tu campaña, el detalle de tu comunicación, tienes que seguir esa misma línea, ¿no? Para que tenga coherencia con lo que estás queriendo comunicar y proyectar. Exactamente. Y de repente, sobre todo pasa, me toca ver con clientes que las áreas de marketing no son las áreas que tienen la información de la sostenibilidad necesariamente. Entonces, tienes aquí que siempre nos encontramos dentro de las empresas que de repente hay gaps de información, o incluso el marketing, pues lo hacen agencias externas que no tienen toda la información. Y claro, llegan con unas ideas padrísimas y disruptivas. Pero no, pero no tiene, no, como no tiene esta información, al final de cuentas, no es coherente con lo que están queriendo comunicar. Exactamente. Entonces, sería el problema que tú detectas, número uno, falta de información casi, casi dentro, hasta dentro de la misma empresa, como tú dices. Podrás tener tu departamento de marketing, pero no les llega porque eso lo tiene producción, lo tiene legal, lo tienen otras áreas y no te termina ahí. Exactamente. Ok, no lo había pensado en eso. Sí tenía en mente el tema de los creativos, ¿no? Pues ellos se van más por sus ideas, por la ejecución del concepto creativo, pero pues sí, no se les alimenta. Y obviamente creo que sería un flujo, imagino, que tienes que hacer o que haces de proveer a todo tu equipo de planeación, a todo tipo, a todo tu equipo creativo, esta data para que puedan realmente considerar. Exactamente. Y también otro obstáculo común que, de hecho, ahorita estamos en un punto que hasta consideraría histórico para los que estamos en sostenibilidad en México, por primera vez empieza a aparecer la sostenibilidad como un factor de decisión de compra en los consumidores. Antes no. Entonces, algo que pensábamos antes era, no, ¿yo para qué lo comunico si mi consumidor no es algo que me esté pidiendo? No es un factor decisivo. Sí, no, no es un factor decisivo. El 57% de los mexicanos consideran ya la sostenibilidad como un aspecto fundamental a la hora de tomar decisiones. 57% es muchísimo y es un dato que empezó a aparecer después de la pandemia. Como que antes ya empezaba a generar ruido, pero con la pandemia como que nos olvidamos un poquito de ese tema, pero sí teníamos un cliente justamente que tuvimos que irlo alineando aquí en la agencia a ese tema porque veíamos que el consumidor después de hacer los focus groups, hacer las investigaciones, justamente nos brincaba, no, es que yo no te elijo a ti, elijo al otro por justamente esto, ¿no? Entonces, efectivamente ya es, ya es un mandatorio que tienen que tener las empresas, pero me gustó lo que mencionaste, Carla, que a final de cuentas no son hippies, no nada más es paz y amor y todo ecológico, ¿no? Sino realmente tiene que ver más allá de nada más esa parte del medio ambiente, ¿no? Y esto justamente lo llevo a algo que hemos discutido, ¿no? O sea, cómo distinguirse, ¿no? Porque a veces se llega a confundir o algunas marcas sabemos que se han aprovechado de que realmente tus estrategias son sustentables, ¿no? Lo que estás ejecutando, tu comunicación y no sea el famoso denominado greenwashing, ¿no? Nada más diría, ah, sí, claro, yo soy en pro del ambiente, pero por acá mi producción, este, utilizo contamino, gasto más energía, estoy afectando a los animales, ¿no? Pero por acá digo, no, yo sí lo, yo sí. ¿Cómo hacer ese distintivo para que el consumidor no lo vea de ese tipo? Porque te lo comento, porque lo he visto mucho que me lo han comentado, no, esa empresa nada más lo hace para vender es marketing. Y fíjate que justo también iba a llegar a ese punto del famosísimo, temidísimo y controversial greenwashing, porque estamos viviendo en un punto en donde, por ejemplo, si tú le pregunto, si tú ves los índices de confianza de la generación Z, en lo que dicen las empresas es bajísimo, es lo que dicen, no, yo no confío en que estén diciendo, más bien en que estén haciendo lo que están diciendo. Y es que, pues es como este elephant in the room, ¿no? Y algo que yo siempre comento con mis clientes, primero que nada, es que el greenwashing es un tema de ignorancia y no de malicia por lo general. Lo que te decía, tienes a creativos que están haciendo campañas padrísimas y resulta después que no están comunicando precisamente lo que está haciendo la marca. Entonces, es en ese punto de comunicación que por ignorancia las empresas acaban haciendo estos temas de greenwashing. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar esto? Hay ya varias cosas y hay hasta tipos de greenwashing. Hay algunos en donde no dicen absolutamente nada, no dicen que es verde, no dicen que es bueno para el ambiente, pero el empaque está hecho de cartón reciclado. Y entonces con eso confundes un poquito al consumidor de que, ah, este producto es mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La regla número uno de una empresa haciendo cosas de sostenibilidad es la transparencia y la trazabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Sé transparente con tus procesos. Si mi producto va de A a B a C, comunícalo con tus clientes. Estamos en la era de la información y esto es interesante porque sobre todo en México empezamos, bueno, me ha tocado ver cómo muchas empresas les da miedo compartir esta información. Dicen, no, que mi competencia la va a ver. No, que no lo comparto. Somos muy recelosos con la información. Incluso, a ver, haces un estudio que sale el 80%, sales bien parado y el 20% no tan bien parado. La empresa no comunica ese 20%. Cuando empresas internacionales como Patagonia, como Ben & Jerry's, están diciendo, oye, mis objetivos eran estos y no estoy llegando. No, no llegué. Son completamente transparentes y dicen, no estoy llegando. Es algo que no cualquier empresa dice, no estoy llegando a mis objetivos de sostenibilidad. Y es esa transparencia la que genera que el cliente o que la audiencia confiemos en el producto. Sí, y ahorita, justamente el caso que pones, vuelvo a este cliente en su momento, analizábamos a la competencia y había muchísimos que te decían eso. Te ponen el empaque en color beige, como si fuera de cartón, 100% el botón, digo, el sello grande, pero adentro el producto no lo es, ¿no? Entonces, justamente lo que mencionas. Ahí, tú estando del otro lado, por ejemplo, ¿cómo competir contra esa mala práctica? Porque desafortunadamente, y como lo mencionas, no hay una ley que delimite si puedes, no puedes, hasta ahorita, ¿no? Hasta el día de hoy que se está transmitiendo el programa. No existe una ley en México que regule este tipo de prácticas. Carla, ¿tú qué les sugieres, no? Y bueno, creo que uno de los puntos, como mencionas, es ser transparentes, ¿no? O sea, tú como empresa, realmente intentar ser transparentes. La transparencia número uno, y te decía también, dentro de esta transparencia, aceptar los errores y aceptar la realidad. Entonces, decir que estamos en progreso al final, ninguna empresa más en México, ya sabemos el, la fórmula perfecta para que nuestro impacto ambiental sea el menor, para que el impacto social sea el mayor. Entonces, es desde el principio empezar desde una postura incluso de humildad, de decir, esto es lo que estoy haciendo como parte de un proceso de mejora. Al decir tú que es un proceso y no un resultado, no dices, bueno, bueno, pues ya quedó, está padrísimo, hago todo bien, bravo, bravo yo, bravo mi equipo. En cambio, estás comunicando este paso a paso, porque el chiste es ser transparente con tus objetivos, transparente con tus indicadores, transparente con tu progreso. Entonces, esto, pues, es el primero. Y el segundo, que es la trazabilidad, más y más empezamos a ver, sobre todo con blockchain, que se ha integrado de una manera fascinante, el blockchain a la trazabilidad y sobre todo a la sostenibilidad, está aportando muchísimo. Porque una de las principales ideas a la hora de hablar de sostenibilidad es que yo me asegure que lo que yo tengo en la mano viene de prácticas éticas de origen, prácticas justas de orígenes. O sea, por ejemplo, si yo tengo un producto de alimentos que dice que tiene aceite de palma, revisar de dónde viene esta materia prima, que es importante. Cómo se, bueno, cómo se cultiva, cómo se procesa, cómo. Exactamente, la sobreexplotación de los recursos es gigante. Y lo que permite blockchain a niveles de trazabilidad es que en cada punto va marcando por dónde ha pasado esta materia prima para llegar al producto y no se puede cambiar. Entonces, eso nos da una trazabilidad absoluta de comunicación con el consumidor e incluso comunicación dentro de la misma cadena de valor que puede, que no hay duda del origen de tus productos. Y eso es una de las cosas más importantes. Porque así justo, de repente es lo que pasa con sostenibilidad y como consumidor la realidad es que no vas a pasar horas y horas investigando si la fábrica en Filipinas de tu marca está teniendo prácticas justas. No, no, no. Pero sí considero, Carla, que sí realmente y sobre todo las nuevas generaciones, algunos sí se ponen a investigar. Digo, no a ese grado, pero sí me queda claro que las nuevas generaciones sí son más piquis en ese asunto, ¿no? Y otra que mencionabas es el 57% que ya es para la toma de decisión. Yo creo que gran parte son las nuevas generaciones que para ellos sí es muchísimo el factor de decisión de compra. Y me ha tocado participar en encuestas donde dicen, el producto me gusta, lo usé muchos años, el precio es accesible para mí, pero por esto que me acabo de enterar, ya no lo compro. Por esto que me quisieron engañar, ya no lo compro. Entonces, pero sí se meten a investigar, sí se documentan, digo, no tan a fondo, pero sí, como tú dijiste hace rato, la información está ahí. Entonces es muy fácil que tengan acceso. Y la cosa cuando hablamos de sostenibilidad y de comunicación, yo siempre, y eso lo llevo diciendo desde hace años, sin comunicación no existe la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si tú eres perfecto, pero no lo comunicas, no existe. Nada de lo que haces existe. Porque, o sea, imagínate que tienes un producto que detrás hacen todo bien y no le estás comunicando a estas nuevas generaciones lo bueno que eres. La nueva generación se va a meter a... Aprovechando, está aquí abajo, está pasando que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y donde nos quieras escuchar. Y ya tenemos a Carla de regreso. Te perdimos unos segundos. Nos estabas diciendo que pueden encontrar la información en... Ah, pues en el sitio web de cualquier página. Y creo que algo también clave a la hora de hablar, ¿no? De cómo ayudamos a que las marcas no caigan en esto, es que nadie es un héroe. ¿A qué me refiero con esto? De repente las empresas llegan y, no, nosotros estamos haciendo esto y estamos revolucionando. Y la realidad es que ninguna empresa es perfecta y hay que empezar desde ese punto. No, y creo que todas están en un proceso de aprendizaje, de evolución, de cambios, implementaciones. Y eso me gustó lo que acabas de decir. No son superhéroes, ¿no? Y cuando sean superhéroes, yo creo que ahí tienes que empezar a dudar porque realmente no lo pueden hacer, ¿no? Así que te venga la... No, nosotros hacemos, estamos defendiendo el mundo y los mares y a la humanidad y a los jóvenes, a los niños, a las mujeres indígenas. Ay, a ver, espérame tantito. Todo eso no lo puedes hacer, ¿no? Creo que... A ver, suena a paz mundial. Suena a película de Hollywood. Me gusta eso que mencionas, que en realidad, estratégicamente en comunicación, pues comuniques tanto lo bueno como lo malo. Es decir, tenemos este detalle en nuestro proceso. Estamos trabajando en él. Comunícan. En los medios que se tengan que comunicar y lo tengas que comunicar. Eso yo creo que sería una gran aportación. Randoms, quien no esté viendo, que tenga empresas, que tenga que detallar esos temas, pues utilícenlo para comunicarlo. Lo bueno y lo malo. E incluso fíjate que cuando las empresas comunican lo malo, sube el engagement. Sí se ha visto. Ok. Porque es tanta la transparencia que ganan la confianza de las personas y sube el engagement con la marca. Porque además, el chiste cuando admites un error, es decir, este es el objetivo, este fue el error, esto aprendo y este es mi plan. Ese tiene que ser el proceso. Ok. Entonces, no nada más comunicar, ah, sí, estoy mal, sino decir, estoy mal, pero voy a hacer esto para solucionarlo, o voy a hacer esto para corregirlo, o este es el camino que voy a tomar. O sea, ya comunica lo que vas a hacer, no nada más ya estoy mal. Exactamente. Oye, Carla, ¿qué ejemplos nos podrías compartir, así casos exitosos que hayas visto, que hayan trabajado ustedes, que nos quieras compartir como para que los randoms empiecen a visualizar un poquito más también esta parte? Pues mira, la verdad es que el clásico de siempre va a ser Patagonia, para los que no sepan de qué estoy hablando, hace varios años Patagonia sacó una campaña de marketing que era una imagen de una chamarra y arriba en letras mayúsculas grandes decía no compres esta chamarra. ¿Por qué? Porque si tú no necesitas esta chamarra y la compras, estás ayudando a que se gasten recursos, a que tengamos que producir más, y aquí la idea es hablar de suficiencia. Entonces, esta campaña fue, ahora sí que hizo un antes y un después del marketing sostenible, porque esta campaña marcó la pauta de atreverse a decir tal vez a niveles de marketing e ir en contra de lo que normalmente habíamos escuchado que se tiene que hacer. Te promueve tu video, digo, tu producto, sube tus ventas, y de repente llegan estos cuates y dicen, no la compres, porque yo me preocupo por el planeta, si la necesitas y la vas a usar, cómprala, pero si no, no la compres, y ese para mí es el mejor ejemplo. Oye Carla, digo, regularmente cuando hablamos de estrategias, temas muy específicos de marketing, acciones de marketing, y en este caso, regularmente me dicen, oye Hans, pero es que yo tengo una pequeña empresa, mediana, yo no soy Procter, yo no soy Coca, bueno, no soy este Coca-Cola, no soy Starbucks, no soy, no, porque siempre regularmente en los programas y siempre platicas, hablas de los megacasos, exitazos y súper padrísimo, pero esto realmente yo lo puedo implementar en mi empresa, pequeña, mediana, familiar. Absolutamente, como que la gente de repente piensa exactamente eso, que se necesita muchísimo dinero cuando no, y más en la era digital. En la era digital tú tienes un buen TikTok, bobo, sencillo y concreto, y te puedes hacer viral sin invertirle pauta, sin absolutamente nada. Aquí la clave para cualquier tipo de empresa, como mencionas, mediana, pequeña, familiar, es primero tener una voz auténtica y real que responda al propósito de la marca. Las marcas que no tengan propósito, den dos pasitos para atrás y trabajen. ¿Cuál es mi propósito? Un poco como lo que decías, estas marcas que yo ayudo a los niños, y ayudo a la educación, y ayudo a los mares, y ayudo. No se puede realmente encontrar cuál es nuestra causa, cuál es nuestro propósito, porque todas las empresas, y eso es algo que decimos en la agencia verde. Use your power for good. Todas las empresas tienen un poder, encuentra cuál es tu poder y úsalo. Y después que la voz con la que comunicas todo lo que haces, sea alineada a este camino y sea auténtica y real. Ahora, no usar chat GPT, es una de las cosas. A ver, tendrá muchas maravillas, pero ahorita que, para los que estamos en comunicación y en marketing, que empezamos a ver cómo se empieza a utilizar, creo que se nota a leguas cuando la voz de una marca está hecha por inteligencia artificial. Y eso, pónganse a pensar todos los que nos escuchan, porque chat GPT, al final, siempre es muy formal. Y siempre tiene una manera muy elaborada de comunicar las cosas. Por más que tú le pongas, haz un copy creativo, un texto creativo, también es muy estructurado, muy formal. O sea, sí se nota. Como tú dices, uno, tal vez alguien que no está especializado en esto, se lo pone y decir, wow, me lo hizo padrísimo. Pero ya le falta ese toque de conocimiento, ese toque creativo, ese toque de conocer a la empresa, la marca, la categoría, la industria. Son varios factores. Pero, precisamente, se tenía que decir y se dijo. Pero, como te comentaba, una vez que tienes tu propósito, tu voz bien bajada y tu tono, ahí el alcance de las redes es inagotable. Lo que decíamos, TikTok, he visto muchos creadores de contenido en TikTok que dicen, es que es impresionante como mis videos más planeados, con más producción, con más coco, el rating es súper bajo. Y el TikTok, lo hice, lo grabé en el elevador, lo hice súper improvisadamente, ese es el que se ve viral. Entonces, hay que mantenerse en línea con las tendencias, con los sonidos, con los visuales, con el estilo, incluso con el humor. Por ejemplo, llevo un caso de TikTok que siempre digo cuando hablo de TikTok específicamente es Duolingo. No sé si has tenido la oportunidad de ver la comunicación de Duolingo en TikTok. No hablan nada de lo que hacen. Solo ponen a su botarga haciendo cosas diferentes y sumándose a todos los trends de TikTok. Y es de las marcas que más seguidores tiene en la plataforma. Entonces, hay que olvidarnos de este marketing tradicional de decir, vamos a hablar de mis servicios, de mis proyectos. Y vamos a decir, ¿cómo tenemos una voz honesta, ligera y divertida? Porque esa es otra. De repente, cuando hablamos de sostenibilidad, pensamos que tiene que ser serio. Cuando no, no tienes que dejar. Tienes que ser más relajado. Ya no puedes ser tan serio. Relajado. Porque ya, cuando lo haces serio, ya pierdes y te dices, ay, no sé, con permiso, adiós, vaya. Completamente. Tenemos que realmente darle ese tono. Digo, entendemos que muchas veces las marcas, el famoso tono que tiene la marca, cómo te van a hablar y eso. Pero en estos temas, sí como que tienes que bajarte un escaloncito justamente para hablar a los consumidores, ponerte a nivel con los consumidores, para entablar esa conversación, para poder conectar con ellos. Porque si no, es como si lo estuvieras regañando, ¿no? Como si el papá le habla al hijo muy serio, pues dices, híjole, ¿no? Entonces, ya hay ese freno. Entonces, como dice Carla, es un poquito más relax. Aprovecha y encuentra ese canal. Y, de hecho, fíjate, Hans, que está comprobado que cuando tú hablas de sostenibilidad con este tono de cuidado, el mundo se va a acabar con todos estos mensajes muy agresivos. Muy warning, muy. Exacto. Súper violentos, súper agresivos, muy pesimistas. La reacción que se genera en la gente es un bloqueo absoluto. Entonces, más allá de que sí se necesita acción urgente, de que necesitamos que todo el mundo ponga de su granito, la manera en la que comunicas las cosas, como siempre, determina si el mensaje es recibido o no. Y está comprobado. Te digo que cuando hablamos de sostenibilidad se tiene que hablar desde una perspectiva, sí comunicando la realidad y la urgencia, pero desde una perspectiva de esperanza, desde una perspectiva de no te estoy regañando, te estoy invitando a mi movimiento porque tú también cabes, todo el mundo cabe. Sí, sumarlos, ¿no? Ahora es que subirlos al barco. Y hablando de esto, de sumarlos, ¿qué tanto impacto has visto o sabes que puede terminar? Porque obviamente a lo largo las empresas buscan más la lealtad de los consumidores, ¿no? O sea, sabemos lo difícil que es captar nuevos clientes y mantenerlos. Trabajando estas estrategias, ¿qué tanto impacto tienen en la lealtad de los consumidores hacia las marcas? Entonces ya mencionamos los valores de las nuevas generaciones. Es muchísimo. Hay un estudio que se llama el barómetro de confianza de Edelman, que mide cuál es la confianza del mercado hacia gobiernos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y empresas. Y a partir de 2010, las empresas tenían más credibilidad que el gobierno. Entonces, si tú como empresa estás comunicando lo que haces, estás respondiendo a los valores de las nuevas generaciones y respondiendo a, por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas que estamos en un punto en donde no se puede ser apartidista, por así decirlo. O sea, tiene que tomar una postura. De repente a las empresas les da miedo meterse en temas políticos, pero no necesitamos tampoco meternos a temas tan controversiales o tan políticos para tomar una postura y decir, esto es en lo que creo, y eso sí logra una lealtad. Que te puedo decir que yo toda la gente que conozco, no solo que comparte mis valores, porque claro, yo soy un demográfico que trabaja y vive sustentablemente, pero incluso otros, que a la hora de tener que elegir entre dos productos iguales, pero uno tiene cuestiones sustentables, la decisión es absolutamente lógica. Ok, entonces, bueno, pues random, ya saben, cada programa les decimos que tienen que trabajar estrategias de A, B o C. Van a decir, no, me da tiempo de hacer todo, no puedo ejecutar todo, pero creo que tenemos que ir viendo, dándole prioridades, y definitivamente este es un tema en el cual tienen que empezar a enfocarse, empezar a, digamos así, a documentarse, a entenderlo, y si no lo saben, como siempre les recomendamos aquí en Random, si no pueden implementarlo, si tienen la capacidad de contratar a gente especialista, como siempre se los digo en todas las áreas de marketing, busquemos y apoyémonos de gente especialista que nos pueda asesorar, porque también realizar una acción se te puede, ahora sí que se te puede voltear la tortilla, como decimos aquí en México, se te puede, se puede dar la vuelta de lo que estás trabajando, te puede resultar contraproducente por no haberlo dicho bien, tú querías decirlo, se lo pediste a ChatGPT y te lo dijo al revés, y te salió mal el asunto, ¿no? Oye, Carla, ¿cómo ves el escenario a futuro? ¿No? Sabemos que en los últimos años esto ha tomado un rumbo durísimo en todas las marcas, en todas las empresas, en procesos, en comunicación, ¿no? Fue un acelere, yo sí lo siento que en los últimos años sí fue así, y no por pandemia, o sea, en general, o sea, sí fue un acelere ya tema mundial. ¿Cómo lo ves? Digo, no quiero decir los próximos 10 años, ¿cómo lo ves a corto plazo este tema? Pues mira, yo creo que, o sea, en el 87% de los latinos cambiaron sus hábitos de consumo en los últimos 10 años para ser mejores con el medio ambiente. hablábamos de las generaciones, el 90% entre generación Z y millennials hacen un esfuerzo activo en su vida diaria para reducir. Entonces, ya lo que se nos viene es algo que no es opcional. Hasta ahorita las empresas que habían hablado de sostenibilidad estaban delante de la curva, liderando, eran los especiales. Ahorita ya no es un nice to have, es un lo tienes que hacer. Y eventualmente, incluso aquí en México, va a llegar la regulación. Eso es algo que es inevitable. Entonces, yo siempre le digo a las empresas, mientras más pronto empieces a adaptarte a algo que inevitablemente se viene, menos va a ser el, ahora sí que la resistencia y el impacto que tenga en tu empresa. Incluso, si en México no ha llegado la regulación, por ejemplo, acaban de salir los nuevos estándares de la Unión Europea de cómo reportar en sostenibilidad. O sea, cualquier empresa mexicana, más bien, que trate. Que quiera. Empresa europea. Tiene que alinearse. Esta regulación les pide a los europeos que sus proveedores trabajen bajo estos mismos estándares. Entonces, no importa si México no lo está desarrollando, el mundo por todos lados nos está jalando a eso. Entonces, pues sí, lo primero que vamos a ver es mucha regulación. Va a ser un factor decisivo. Van a ver en los discursos presidenciales que se nos viene en el año que entra. ¿Y qué más vamos a ver? Estamos, te digo, tenemos un tema de que ya no solo estamos hablando del greenwashing, pero ya se dividió en muchísimos. Ahora ya estamos hablando de greenwashing, que por ejemplo, ese es cuando las empresas no comunican lo que hacen porque tienen miedo de ser cancelados. Entonces, justo como no tienen el equipo experto, porque estamos viendo en Europa hasta demandas contra el greenwashing. Entonces, ahora está aplicando, sí, en empresas. Ya creo que H&M en Europa tuvo su primer demanda de que, oye, tus etiquetas no son lo suficientemente claras. Esto es greenwashing. Y pues ahí va H&M al juicio. Sí, no vamos tan rápido por acá, pero sí es una realidad que muchas de las empresas aquí en México que están liderando son empresas internacionales, que a pesar de que no hay que aplicar a nivel local. Digamos que ya traen de otros países esas políticas, esos procedimientos ya lo están empezando a implementar. Entonces, si tú estás en una industria que tienes a un competidor que ya se está aplicando, pues, esperas para aplicarte, ¿no? Sí, por supuesto. Te digo, ahora tenemos también un greenlighting, que es, por ejemplo, cuando una empresa, imagínate que de repente, no sé, este Shane, saca una campaña que esa sí es toda de materiales reciclados, pero todo lo demás que hacen, no. Entonces, estás llevando la atención a su producto cuando todo lo demás que haces sigue sin tener el cambio sistemático que necesita. Ese es el greenlighting. También tenemos el greenshifting, que es el que culpa al consumidor, ¿no? Te digo que ya se está dividiendo muchísimas cosas. O sea, ya se está haciendo como que más formal y categorías. Pero está padre, o sea, está bien como para que empecemos realmente a entenderlo, a trabajarlo. Y tú dijiste hace rato algo muy importante. Existe un gran desconocimiento de este tema y al desconocerlo no sabemos tanto del lado como consumidor como del lado de las empresas. Entonces, esto creo que nos puede permitir tener un conocimiento más detallado de esto. De los muchos. Te digo que está el greenshifting, que se le echa la culpa al consumidor de, ay, bueno, pues es tu responsabilidad reciclarlo, o es tu responsabilidad hacer esto. Es como, bueno, si no le das a las personas una infraestructura para que tengamos una economía circular, yo no puedo culpar a alguien que no tiene el privilegio, porque es una realidad. De repente, no tener, o sea, es cuestión de privilegios si tienes un centro de acopio cerca, si tienes un coche en el cual mover, no vas a estar. Yo, por ejemplo, en el metro de la ciudad, media hora para llevar, cargando mi basura, para reciclarla, la gente no va a hacer eso. Entonces, eso de circular hace tiempo lo vimos en el gobierno, también con otro cliente, y queríamos implementar con el gobierno, buscar ese apoyo de poner justamente los botes específicos. Y no, pues pobre consumidor, como tú dices, tenía que viajar quién sabe cuánto para ir a depositártelo, pues obviamente el consumidor le dice gracias, guay, ¿no? Exacto. Y, bueno, pues creo que esos son, en general, muchos de los que podemos ver. Ah, bueno, también está el green rinsing, que ese es andar cambiando objetivos, es como, no, ya nos dimos cuenta que no vamos a llegar a este objetivo que ya era público. Bueno, cambia el objetivo, no pasa nada. Entonces, van achicando sus objetivos poco a poco, cuando, lo que les decía hace rato, la idea es que, bueno, pues si no estamos llegando, y aceptar incluso, oiga, con la trayectoria que llevamos, no, sí se puede ajustar el objetivo, pero siempre desde un punto de transparencia, de decir, no vamos a achicar nuestros objetivos, sino que vamos a ver de qué manera se puede llegar, y lo que no, qué vamos a hacer para así llegar, aunque no esté dentro del tiempo que se le había destinado. ¿Qué rumbo vamos a tomar? Oye, están excelentes, y yo soy el que me emociona más en random, porque también aprendo muchísimo de todos ustedes, todos los que vienen a participar con ustedes, porque es cada especialidad, ¿no? Y creo que nos llevamos gran aprendizaje. Carla, ¿cuál sería tu mayor consejo a aquellas empresas, o a aquellos ejecutivos, a aquellos que están recién saliendo, a aquellos que quieren entender más de esto? ¿Cuál sería tu consejo vital si quieren trabajar una estrategia de comunicación alineada a todo esto? Pues primero que nada, hay muchísima información. Realmente, estamos en un punto en donde no tenemos que inventar el hilo negro, soluciones hay, información hay, estudios hay muchísimos. Entonces, es cuestión de buscar asegurarse siempre que las fuentes sean confiables, científicas, y fuera de eso, la recomendación que podría dar, pues sí es tener una voz honesta, divertida, ligera. O sea, al final hay que divertirse con esto, y creo que yo, sobre todo, mencionaste al principio, soy pedagoga. Al final creo que las marcas tenemos una responsabilidad con nuestra comunicación de ayudar a que nuestros consumidores aprendan al mismo ritmo que nosotros, porque nosotros vamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo usas tu comunicación para bien? Pues ayuda a comunicar por qué lo que estás haciendo hace sentido, o promovamos el consumo. He escuchado mucho, ¿no? Es que si el consumo no es más consciente, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues impulsa tú el consumo consciente. Sí, el primero. Todos sumémosnos para hablar de crecimiento, de suficiencias, de consumo responsable. Creo que a partir de que tengamos las conversaciones de manera más abierta y de que aceptemos que estamos en un proceso de aprendizaje y usemos nuestra voz para que los demás aprendan, yo creo que con eso ya estamos del otro lado. Porque además la gente que consume toda la información, la gente que consume redes, ahorita ya estamos buscando cosas que nos aporten algo más allá de ver una foto bonita, ¿no? Realmente, y mucha gente me ha dicho, yo he dejado de seguir cuentas que no me traían nada, que no me aportaba nada. No te aporta nada. Si estás aprendiendo con tus redes, no estás perdiendo el tiempo, que es este famoso de cuánto tiempo pierde la gente en redes sociales. Si te estoy enseñando algo, es aprender, no es perder mi tiempo. Y eso es lo más valioso. Sí. Yo le sumaría a tu comentario que medio lo mencionaste, es aprovechemos que estamos en una curva de aprendizaje tanto del lado de las marcas como del lado del consumidor en estos nuevos temas. Y súmalos, como dijo Carla, súmenlos en este crecimiento, en este aprendizaje, y que sean parte de, y al sentirse parte de, se van a volver más leales a ti, van a confiar más en ti, y se van a volver tus embajadores, ¿no? Realmente van a ser, vas a ser el off-mark que todos queremos llegar a ser como marca. Entonces, yo creo que ese es un gran consejo de ser sincero, ¿no? Más vale ser sincero y esa sinceridad te va a terminar ayudando. Carla, ¿dónde te pueden localizar digitalmente? Por si alguien quiere entender más, quiere buscarte para temas de, ¿cómo se llama? De implementaciones, lo que sea, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? En LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre completo, Carla Echenique Trigueros. También me pueden encontrar en Twitter, como no, ahora X, como Carla H. Y, bueno, también si se meten a las redes de Agencia Verde, al sitio de Agencia Verde, probablemente cualquier miembro de mi equipo o yo les vamos a estar contestando. Entonces, bueno, pues lo que necesiten es una conversación que, como decías, podría durar eternamente. Así es. Oye, Carla, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Random M. MKT, venir a compartirnos ese conocimiento. Creo que nos llevamos bastantes insights, bastantes datos de qué es esto, cómo se maneja, qué debemos de tener cuidado y sobre todo estar preparados para lo que viene, que ya es una realidad, no es algo a futuro. Ya próximamente lo tendremos por acá. Entonces, Randoms, no se me hagan el, no escuché, no lo vi, no sé de qué me habla. Pónganse a trabajar en sus empresas, en sus proyectos, en sus negocios. Como siempre, es un gusto traerles a especialistas de diferentes temas para que vayan viendo qué tienen que ir apretando las tuercas en sus negocios. Carla, muchísimo gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye, bye. Marcas por aquí, consumidores por allá. Estamos rodeados de tecnología, marketing, negocios, emprendedores, publicidad e innovación. En Random MKT, Hans Hatch es el comandante que te ayudará a ganar la batalla del ABC de un futuro que ya es realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!